¿Y cómo es que ella siempre hace los mejores disfraces a sus hijos? Además, el esposo y la casa siempre están impecables. ¿Que cómo lo hace? Con la tarjeta mujer del PHD, que te ofrece una tasa súper preferencial y muchas otras ventajas únicas pensadas para ti. Porque detrás de una gran mujer, siempre hay una mujer. Banco PHD.